En Castro, en lo alto del pueblo, después del camping actualmente cerrado, tenemos un pequeño camino que nos lleva al mirador. A pena datividadee. Un recorrido de 300 metros, para descubrir toda la belleza del cañón. En esta zona, se localizaron restos de un Castro Celta, de ahí el nombre del pueblo. Seguimos nuestra ruta hacia el monasterio, y de camino, nos podremos detener en un sinfín de miradores, que nos permitirán ir vislumbrando, entre castaños, el monasterio de Santa Cristina.